¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Permite, hermano, y si vienes con intención de dejarme... ...con intención de dejarme... ...y a la mitad del camino se abra a la tierra y te traje... ...y a la mitad del camino se abra a la tierra y te traje... ...que te quería... ...y no lo niego... ...no niego que te quejaría... ...pero no lo dejé... ...pero no lo dejé... ...no 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 lo dejé... ...que te quiero bien... ...no lo dejé... 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 ...que no lo dejé... ...a día y cuándo... ...no lo dejé... ...no lo dejé... ...y el día y el día... ...y el marido... ...que sea que tenga... ...que sea que tenga... ...que sea que tenga... ...que tenga frío... ...y no tengo letra... ¡Ale!